Para los amigos de Youtube, en este bomboncito de chocolate, tenemos esta carita que esta ahí, esta ilusión óptica, que tiene los ojos, la nariz y la boca. Ahí estaré, de arriba, de abajo, de costadito, de lejos, bueno, ilusiones ópticas para los amigos de Youtube, que en este pedacito de chocolate, en esta barrita de chocolate, es chocolate con ganiz, ganiz, bueno, lo vamos a dejar ahí, que será, hasta otro video, es de la boquita, la nariz, bueno, los ojitos, en un bombon de chocolate, ilusiones ópticas, para los amigos de Youtube, hasta otra vez. Los ojitos, respira. Los ojitos, respira. Los ojitos, respira. Fibras que parecen, ya las con perto. ¡Suscríbete al canal!